Esta mañana Jesús, vengo lleno de ilusión A recibirte hoy a ti, dentro de mi corazón Por primera vez Jesús, Jesús de Eucaristía Vienes a mi corazón, me llenas de gozo, me llenas de amor Esta mañana Jesús, vengo lleno de ilusión A recibirte hoy a ti, dentro de mi corazón Quiero recibirte siempre, al acercarme al altar Y en mi caminar de niño, junto a mí puedas estar Esta mañana Jesús, vengo lleno de ilusión A recibirte hoy a ti, dentro de mi corazón Este día es importante, es día de comunión En que quieres convertirme, en testigo de tu amor Esta mañana Jesús, vengo lleno de ilusión A recibirte hoy a ti, dentro de mi corazón Jesús amigo, Jesús pastor, tú te me das sin reservas En este sacramento de amor, en esta mi primer comunión Esta mañana Jesús, vengo lleno de ilusión A recibirte hoy a ti, dentro de mi corazón A recibirte hoy a ti, dentro de mi corazón Esta mañana Jesús, vengo lleno de ilusión A recibirte hoy a ti, dentro de mi corazón Por primera vez Jesús, Jesús eucaristía Vienes a mi corazón, me llenas de gozo Me llenas de amor Esta mañana Jesús, vengo lleno de ilusión A recibirte hoy a ti, dentro de mi corazón Quiero recibirte siempre, al acercarme al altar Y en mi caminar de niño, junto a mí, junto a mí, puedas estar Esta mañana Jesús, vengo lleno de ilusión A recibirte hoy a ti, dentro de mi corazón Este día es importante, es día de comunión En que quieres convertirme, en testigo, en testigo En testigo de tu amor Esta mañana Jesús, vengo lleno de ilusión A recibirte hoy a ti, dentro de mi corazón Jesús, amigo, Jesús, pastor Tú te me das sin reserva A recibirte hoy a ti, dentro de mi corazón A recibirte hoy a ti, dentro de mi corazón